Padre, hoy me acerco a ti para rogar que traigas paz en medio de mi tormenta. Mi buen Padre, esta tormenta me ha alejado de tu presencia y de eso te pido perdón. Padre, perdóname porque mi fe ha sido volteada, zarandeada por esta gran prueba que ha entrado a mi vida. Pero hoy Padre, vengo ante tu presencia, vengo ante tu trono de gracia para buscar la paz, la paz que no es de este mundo. La paz de Cristo Jesús, que sobrepasa el entendimiento humano. Padre, entrego en tus manos esta gran tormenta que se levanta en contra de mí. Solo tú sabes el desastre que ella podrá producir. Pero yo sé que tu Santo Espíritu está aquí conmigo. Sé que tu presencia es poderosa. Y aunque estás muchas veces en silencio, sé que sabes todo lo que pasa. Yo te clamo ahora, levanta tu brazo poderoso. Así como Jesús le pidió a la tormenta que se enmudeciera, pido que le digas a mi tormenta que se aleje de mí. Ven a mi auxilio y sálvame de la fuerza destructora. Padre, líbrame del daño que debería sufrir y pon mi vida a salvo. Padre, recuerdo la vez que los apóstoles estaban en medio de la tormenta y tú también estabas en medio. Y Pedro caminó sobre las aguas hacia nuestro Señor Jesús. Te pido que yo encuentre a Jesús y que su presencia me salve de mi tormenta. También te clamo por mi familia, mis amigos y todo ser querido a mi alrededor. Sálvanos, oh Dios de los cielos y la tierra. Protégenos y abríganos, Espíritu Santo. Por favor, llénanos de tu presencia. Llénanos de las fuerzas que vienen de lo alto. Ahora, Padre, gracias por ayudarme a pararme con mi fe. Enmudece mi tormenta. Que haya paz y no destrucción. Que cese ahora. Enmudece ahora. Sálvame ahora, Padre. Ya no temeré, sino que esperaré con fe la salvación del Dios de mi vida. Gracias, mi Padre, por escuchar mi oración. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video